Y ahora siéntate allí de frente a mí, escúchame muy bien y sin interrumpir Haces atiéndote, ven a decírtelo, tratar de convivir, inútil recibir, todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar y para dividir Tu trampa me atrapó y yo también caí, que pase el próximo, le dejo mi lugar Pobre de aquel, que pena me da, para vivir cual tú eres, que en vida siempre hay, nada te costará Señor no sabrás, como sabes fingir, se te da cómodo Yo te conozco bien, no sufro más por ti, y si vuelves a mí, te lo demostraré Porque sabes, yo sé, no se te olvida más Amor 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 Me encanta hacer un trocito de tu ser Tenerte cerca, poderte respirar Escucharte y regresar En tus brazos siento la libertad Siento hambre de ti cuando te vas Es la calma que me da Pero a veces yo me pierdo En lagunas y desiertos Pero vuelvo para hacer de ti Esa fuerza que me hace regresar Quiero ser el aire y bailar tu pelo Ser la arrugada para tu desdelo Ser de tu amor, amarrar cada segundo Que te tengo para ti Para ti quiero ser roguera Para iluminarte y ser tu barinero Para la vida Hola Lumina, ¿cómo estamos? Lumina, ya nos llevo En tus ganas de vivir De vivir De vivir Quiero ser el aire y bailar tu pelo Ser la arrugada para tu desdelo Ser de tu mundo Agarrar cada segundo Que te tengo para mí Para mí Quiero ser roguera Para iluminarte y ser tu barinero Para navegarte y ser el de de tantos Tu bailora, tus enrolos y tus ganas de vivir De vivir De vivir De vivir Y palmas, 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 pal